Muy bien, señoras y señores, por favor, de nuevo, nos ponemos de pie para escuchar el mensaje del señor presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Llamaté. Siéntese, por favor. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias y decirles que los saludo a todos ustedes que hoy nos acompañan en forma presencial y prácticamente buenos días para quienes nos observan desde la República de Corea, en donde son aproximadamente las cuatro de la mañana del martes nueve de enero. Es un honor ser testigo en este magno acto en donde hoy firmamos el protocolo de adhesión de Guatemala al TLC entre las repúblicas de Centroamérica y la República de Corea. Un evento que sin duda abre un rumbo en nuestra historia, en esa historia económica común que tenemos y que sin duda alguna marca un hito en nuestras relaciones comerciales. La firma de este protocolo es una de las metas que teníamos pendientes dentro de la Política General de Gobierno 2020-2024. Y es sinceramente un honor llegar a hacer realidad este compromiso a seis días de dejar la presidencia. Pero más que una meta cumplida, es un orgullo decirles que refleja nuestro compromiso con la prosperidad y el desarrollo de todos los guatemaltecos. Como ustedes recordarán, la Política General de Gobierno en su pilar de economía, competitividad y prosperidad, promovió la dinamización de las explotaciones guatemaltecas que casi llegaron a un 50% de incremento en estos cuatro años. Asimismo, se realizaron los esfuerzos como propósitos para generar las condiciones adecuadas en un buen clima de negocios, permitiendo el aumento de la inversión y la mejora en los niveles de competitividad, promoviendo y propiciando el crecimiento económico y el aumento sostenible del empleo para los guatemaltecos. El logro de este día es el resultado del esfuerzo y dedicación del Gobierno que me ha honrado en presidir estos últimos cuatro años. Es particularmente importante recordar que esta firma era un asunto pendiente desde el 2016, cuando el tratado se suscribió con el resto de las naciones centroamericanas y hoy finalmente podemos cerrar ese capítulo. En este punto, es vital mencionar que el proceso de integración profunda que en la actualidad tenemos con Honduras y El Salvador en el ámbito de la integración centroamericana, porque la adhesión de Guatemala al TLC con Corea fortalecerá dicha estrategia y ampliará las oportunidades comerciales y de inversión en este territorio aduanero común. Y ojalá algún día podamos decir que esa unión centroamericana en materia de aduanas pueda ser una realidad de aquí hasta Panamá. Esta firma de protocolo de adhesión de Guatemala al Tratado de Libre Comercio entre las Repúblicas de Centroamérica y la República de Corea sin duda beneficiará a millones de ciudadanos de nuestros países. Además, conlleva una demanda económica hacia el resto de las naciones centroamericanas debido a la agilización del comercio en general. Quiero agradecer a las autoridades de comercio de la República de Corea por su colaboración para llegar a esta firma histórica y agilizar la adhesión y hacernos poder cumplir la palabra empeñada hace cuatro años. Asimismo, mi agradecimiento a todas las autoridades de comercio e integración de los países hermanos de la región que sin duda alguna facilitaron que esto se llevará a cabo. Agradezco el destacado trabajo del equipo negociador guatemalteco, cuyo esfuerzo ha sido fundamental para alcanzar este hito. A la ministra de Economía, don Mariana Pérez, muchas gracias. Y al ex canciller, Pedro Brolo, y hoy representante de Guatemala ante el BCIE, por su apoyo a lo largo de estos cuatro años para que este día fuera una realidad. La adhesión de Guatemala a este Tratado de Libre Comercio con la República de Corea promete innumerables beneficios, ya que somos el primer socio comercial de la República de Corea en Centroamérica y, a su vez, la República de Corea es uno de los principales generadores de inversión extranjera directa en nuestro país. En 2022, Guatemala, como ya lo dijo la ministra, exportó mercancías por un valor de 163 millones de dólares a la República de Corea, mientras que importamos un total de 390 millones de dólares desde el mercado coreano. Y ojalá con este Tratado podamos ir mejorando ese déficit en nuestra balanza comercial. Esta cifra es un testimonio claro de las oportunidades que se presentan ante nosotros. Reconocemos que nuestra adhesión a este Tratado de Libre Comercio jugará un papel fundamental en nuestras relaciones comerciales con Corea, fortaleciendo aún más nuestros lazos de cooperación y complementariedad económica. En resumen, hoy celebramos un logro significativo para Guatemala y para la región centroamericana. Veo con optimismo el futuro de las relaciones comerciales entre Guatemala y Corea, pues la adhesión a este Tratado marca el inicio de una nueva era de prosperidad y cooperación. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que le dieron a mi país para que esto fuera una realidad. Con uno de ustedes que se hubiera puesto, no hubiéramos podido estar el día de hoy reunidos. Desde lo más profundo de mi corazón y en nombre de los guatemaltecos, muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por ser testigos de este momento histórico. Que Dios los bendiga, aquí en Corea y en toda la región centroamericana. Pero especialmente que nunca se olvide de bendecir a Guatemala. Muchas gracias. Y bueno eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!